Bueno, cualquier actividad al final de montaña o de alpinismo tiene sus riesgos. Esta montaña sí que hay que decir que tiene una parte técnica, o sea, no solo por el hecho de, como decía, transportar todo tu peso, al final hemos transportado cerca de 45 kilos, que es mucho, peso 54, pero sí que tiene una zona de cuerdas fijas con pendientes muy pronunciadas, había mucho hielo azul porque hacía tiempo que no había nevado, y luego tiene una parte de arista, roca, que son otro, como dos kilómetros o casi tres kilómetros de arista, bastante expuesto, donde hay que ir con, o sea, hay que prestar mucha atención, es decir, pues es una montaña fácil, es una montaña que tiene, sin ser muy compleja, y hay que hacer escaladas asegurándote con grandes, o sea, escalar mucho, pero sí que hay que escalar y es una montaña con sus dificultades técnicas. De verdad, no me he ido a las nubes. Bonito, ¿eh? Toda la expedición la tienes que desarrollar en autosuficiencia, es decir, el alpinista, o yo en este caso, tengo que transportar todo conmigo, toda mi vida conmigo, o sea, te suelto una avioneta a 2.000 metros de altitud y ya sobre un trineo o la mochila, llevas tu tienda de campaña, tu hornillo para fundir agua, es todo en autosuficiencia, y luego una montaña muy fría. Entonces, desde que te deja la avioneta en el glaciar y tienes 18 días para, bueno, montar los campamentos de altura y afrontar la cumbre, luchas ahí con muchas incertidumbres de meteorología, de cómo se adaptará el cuerpo, y es una montaña dura de alcanzar, pero lo conseguimos. Fue con una compañera y con un grupo de montañeros de la Real Sociedad Española de Alpinismo, Peña Lara, y, bueno, mi compañera y yo queríamos hacer la montaña más rápida, desde un campamento, es decir, no dormir tan altos, afrontarla desde un campamento más bajo, y lo conseguimos. Llegamos a cumbre, un día espectacular, y pude estar muy contenta de la actividad. El objetivo, bueno, sería poder apostar por un 8.000, el Manaslu, intentar convertirme en la primera mujer que lo afronta desde bajo base, cumbre base, y, bueno, ese día voy a luchar por conseguir patocinio para conseguir ese objetivo e intentarlo.